Hola, bueno, gracias por estar atentas, por entrar tan rápidamente al próximo link. Ya estamos en la segunda ponencia del día. Tengo que decir que este tema me llama mucho la atención, estoy muy curiosa, quiero escucharlo. Todas las presentaciones de quienes exponen no son muy formales, la verdad, las expositoras pueden decir algo más de su currículum. Pero en realidad lo que a mí me importa es como contarles un poco el vínculo que para mí tienen las personas que están presentes. La Eli para mí, a pesar de que no hemos compartido tanto, siempre nos encontramos por ahí, hemos tenido cruces de trabajos, intercambios, y siempre ha sido muy bonito, muy productivo, muy provechoso, precisamente lo que yo pienso de nuestras danzas, como de cruzarse y de encontrarse con personas que quizás tienen otra mirada, pero que también te retroalimenta. Me encantaría después que la Eli cuente sus proyectos, que pases todos los avisos de tu trabajo, de tu compañía, porque creo que es muy importante que las chiquillas lo conozcan. Creo que yo lo he difundido por ahí, he puesto historias, y algunas me han preguntado, pero me gustaría que tú contaras más, porque creo que también tiene que ver con el tema, además, que vas a exponer. Así que, sin más, muchas gracias Eli por estar aquí, encima hay que decir que la Eli está, imagínense, en pleno cambio de casa, ¿se imaginan lo que implica eso? Así que que esté aquí no es menor. Quiero decirlo públicamente, porque eso habla del compromiso, del cariño que le ponen a este espacio, como de verdad, como que hay algo ahí muy bonito que se genera. Así que muchas gracias Eli también, porque yo me imagino que fueron días estresantes. Así que las dejo con Elizabeth Levine y su ponencia en que va a ser un camino histórico y una relación entre las danzas tradicionales y la danza contemporánea. ¡Wow! Estudio el escenario, Eli. Hola, buen día. Bueno, justamente a partir de lo que dice la PAO, quería partir disculpándome, porque yo no lo tenía planeado así, pero finalmente el encuentro coincidió con mi mudanza, que ha sido muy... Me estoy cambiando de la quinta región a Santiago, y ha sido muy... con hartos cambios de planes. Entonces yo lo tenía organizado muy distinto y resultó ser que me coincidió. Y me dio pena justamente porque yo creo que estas instancias que genera la PAO son lo que se necesita hacer en Chile, en el área de la danza, en el área de las artes. Creo que somos un país que carecemos de encuentros suficientes para la riqueza de las prácticas que tenemos y de lo que se hace, ¿no? Entonces, eso. Parto agradeciendo la invitación, la presencia de todos. Y voy a partir... No sé si puedes poner... Ya, sí, lo comparto del PAO, ya. Perfecto. Sí, lo echamos a andar. Me habría encantado participar más y conocerlas más también a las otras expositoras y a las otras participantes, ¿no? Bueno, voy a partir diciendo desde dónde voy a hablar. Yo soy Elizabeth Levín, soy miembro de la agrupación Agua de Luna, que es, digamos, el espacio donde tengo un punto de conexión más directo con las danzas tradicionales y las músicas tradicionales. Y la razón por la cual nos hemos conocido con la PAO. Pero la temática que voy a trabajar es una temática que tiene que ver con una trayectoria que excede un poquito la danza. Yo de profesión de origen soy psicóloga y me especialicé en violencia contra las mujeres y lentamente en una comprensión de la violencia como una categoría que nos permite pensar el mundo que estamos viviendo y los mundos que han sido, ¿no? Históricamente. Y es un recorrido que también me ha permitido sostenerme a mí misma desde una posición crítica respecto de mis quehaceres y de los saberes en los cuales nos formamos todos, ¿no? Entonces voy a partir diciendo algo, si me avanzas un poquito, reflexiones, la ponencia se llama reflexiones sobre la relación entre danza contemporánea y danzas tradicionales. Y la avanzas PAO, voy a partir diciendo algo que tal vez va a parecer... Ah, voy a partir con dos citas que para mí han sido muy iluminadoras en mi recorrido. A propósito de lo interdisciplinario, Néstor Brownstein, que es un psicoanalista argentino que me cae bastante simpático, dice, lo interdisciplinario es una relación en la práctica, no en la teoría, y aquí viene una gran distinción que voy a tratar de hacer todo el rato. En la realidad, lo interdisciplinario se trata de una relación de ignorancia y humillación. Y luego me voy a agarrar de una noción que la plantea Rosy Braidotti, que es una feminista de última generación, una feminista italiana, totalmente políglota y ciudadana del mundo, en que haciendo una reflexión en su libro Sujeto Nómade, un libro que recomiendo mucho, ella, hablando del proceso que vive Europa en la posguerra, dice, Europa tuvo que hacerse cargo, tuvo que asumir, después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo, que había entendido la diferencia como inferioridad. Entonces voy a partir a partir de estas cositas, sigue nomás Pau, voy a partir diciendo algo que supongo que va a sonar un poco excesivo, y es que no se puede pensar la danza si no se piensa la violencia. Y esto lo digo a partir de que yo no puedo separar la relación entre danza, contextos históricos, identidad cultural, y no se puede pensar la identidad cultural de ninguna cultura sin pensar la violencia, porque justamente la construcción de identidad cultural pasa por unos procesos de construir un cierto imaginario sobre el propio origen, sobre las cualidades, sobre el sentido de Dios, sobre el sentido de la tierra, sobre el sentido del otro, de lo femenino, de lo masculino, de la relación con el cuerpo, de las relaciones sociales, del poder, de los roles de cada sujeto dentro de una cultura, y un largo etcétera. Nada de esa construcción, y de lo que yo un poco provocadoramente voy a llamar, nada de la ficción que hay en la identidad se puede pensar sin la creación simultánea de un otro que la amenaza. Es la base de la guerra, y es la base de la violencia. Voy a decir que la violencia se mueve recursivamente, es decir, que se reproduce en distintas áreas de la vida, dibujando las relaciones que son posibles entre nosotros y las que no lo son. En un momento era impensable en América pensar en relaciones, en matrimonios interraciales, por ejemplo. Hasta hace muy poquito era impensable un matrimonio homosexual. Y en fin, miles de otras relaciones. Una sala de clases en círculo, con las sillas puestas en círculo. Hay momentos históricos en los que eso realmente era impensable. Entonces la violencia dibuja las relaciones que son posibles y las que no lo son entre un estilo y otro de danza, por ejemplo. Entre la danza, voy a usar ya ejemplos más al tema que vamos a ir. Entre estilos de danza, entre la danza y las otras artes, entre hombres y mujeres según practiquen un arte u otro, entre la formación académica versus la formación informal, entre el cuerpo o la importancia de las prácticas corporales y la reflexión entre la danza artística y la danza peyorativamente llamada folclórica. Esta violencia, para poder funcionar, requiere de estereotipos. Para que la violencia opere, y voy a hablar de violencia como cualquier forma de anulación del otro, ya sea simbólica o material. Para que funcione requiere de estereotipos, requiere de que seamos capaces de producir, y cada cultura así lo hace, imágenes rígidas, saturadas de significado que definen quién es quién en el orden social, definen quién es cada sujeto y qué lugar ocupa. Alguien que debe ser respetado, obedecido, admirado, amado, o alguien que debe ser aniquilado, material o simbólicamente. Sujetos válidos, sujetos inválidos. Saberes válidos, saberes inválidos. Disciplinas válidas, disciplinas inválidas. Los estereotipos, voy a decir, dessubjetivan y des-singularizan. Los estereotipos borran la singularidad que le da carácter, que le da su cualidad a cada uno de nosotros como sujeto y a nosotros como miembros de un colectivo, de una cultura, de un género, de una clase social, de una raza, de un momento histórico, de una profesión, de ser parte de una disciplina, etcétera. Permiten, y justamente la función que tienen y por qué son necesarios, porque yo cuando des-singularizo borro lo que tengo en común con el otro y lo que tengo de distinto con el otro. Y esa diferencia me permite verla como inferioridad y de esa manera justificar y convencernos de que ese otro es una amenaza para mi cultura, para mi comunidad, para mi ser, para mi identidad, para quién soy y me permite convencerme de que es necesaria su aniquilación. El mejor ejemplo que podemos tener en este momento, por ejemplo, creo yo, hay dos ejemplos muy frescos, ¿no? Lo que ocurre con, o tres, se me ocurren muchos, la verdad. La idea de que las mujeres son víctimas, por ejemplo, de que una mujer que vive violencia necesariamente es una víctima y eso la convierte en alguien que requiere ciertas cosas, con ella hay que hacer ciertas cosas, etcétera. Un ejemplo más social o más cultural podría ser lo que ocurre en Chile con el pueblo mapuche, con la relación entre los chilenos y los mapuches. Un ejemplo más internacional podría ser la manera en que Estados Unidos construye una imagen de los islámicos como identificándolos como terroristas y justificando así las políticas de guerra y de aniquilación y etcétera. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Suena súper obvio todo esto cuando hablamos de la guerra, pero me parece que no suena tan obvio cuando hablamos de la danza. Puedes pasarla. Entonces, esta reflexión se trata de situar cómo funcionan estos estereotipos que circulan en las prácticas y las discursividades de la danza y para ello me voy a aferrar con uñas y dientes de mi experiencia en la danza y también de algunos detalles de la historia tanto de la danza contemporánea como de las danzas tradicionales que me permiten desarrollar la reflexión que les voy a proponer romper ciertos estereotipos. ¿Ya? Sigue nomás. Entonces voy a asumir un hecho que es que hay una relación de inferiorización entre aquellas danzas que se consideran arte como es la danza contemporánea por ejemplo que se rige bajo una idea de arte que fue desarrollado en Europa y que se traspasa a América con mucha influencia de Estados Unidos de la danza norteamericana y de Estados Unidos propiamente tal porque Norteamérica es mucho más grande que Estados Unidos y que llega a Chile vía colonización y que llega muy recientemente a Chile. ¿No? La danza contemporánea es una una cuestión muy nueva es decir el ballet recién se instala a Chile por ahí por los años 40 y se va desarrollando la danza contemporánea en Chile a partir de la década de los 60 en adelante ¿no? Tomando en los años 70 y en la dictadura sobre todo en los años 80 su mayor fuerza como creación de lo que se llama danza independiente ¿ya? Es decir una danza que se separa de lo académico se separa concretamente del ballet y las prácticas europeas sobre el ballet para construir una danza que está hablando desde la herida de la dictadura y del quiebre social chileno ¿no? y como esta herencia que se adquiere en Chile vía colonización la asimilación de un arte europeo y norteamericano tiene acá unas complejidades y unas riquezas que son muy interesantes porque por definición las prácticas que se realizan en Chile y en el resto de Latinoamérica van a cuestionar los conceptos de la danza contemporánea heredados de Europa y de Estados Unidos ¿por qué? porque Latinoamérica tiene una pregunta por su propia identidad y va a empezar a pensar qué sería una danza chilena ¿ya? en Europa esta pregunta hasta el día de hoy produce mucho como asombro nadie en Europa se pregunta si la danza contemporánea es francesa o es inglesa la danza contemporánea es y lo practican gente de distintas nacionalidades y lo más normal en Europa es que las agrupaciones artísticas sean tremendamente multiculturales ¿no? entonces se sorprenden cuando se escribe un libro por ejemplo libro de la danza chilena ¿no? un tremendo mamotreto con muchos artículos de bailarines chilenos que están pensando la danza contemporánea en Chile y para ellos no se entiende eso ¿no? y no se entiende porque es muy difícil para ellos entender que en Latinoamérica la identidad por definición es traumática ¿no? es decir la identidad latinoamericana está atravesada por el trauma de la colonización y eso es algo que nunca se supera es un trauma que más bien se reedita y se revive un momento histórico tras otro ¿no? y se reformula y se revive de muchas maneras en muchos aspectos de la vida social ¿no? sin embargo en el mundo académico y en los discursos sociales sobre danza sigue habiendo una incomodidad en relación a lo que se llama danzas folclóricas ¿no? el folclor se entiende como prácticas de personas que no tienen mucha preparación ¿ya? que son parte de la identidad cultural de un pueblo que no necesariamente contienen ninguna reflexión son más bien la repetición eterna de una misma práctica y de una misma estética se entienden de un modo muy estático como si se hubieran quedado detenidas en el tiempo ¿ya? y no tienen el valor creativo que se le otorga al arte en el sentido ¿no es cierto? que ya dije europeo del arte ¿pasamos? entonces hay una especie de idea extraña que yo la encuentro muy que es como un supuesto de que existiría algo así como un mundo tradicional y un mundo contemporáneo que está siempre tratando de borrar violentamente las señales de identidad cultural de los pueblos originarios o de las tradiciones ¿ya? y aquí me interesa desarmar esa idea primero porque me imagino que la mayoría de las que están aquí lo estoy suponiendo también me retan si es que no es así practican danzas tradicionales y saben que las culturas son tremendamente móviles y que eso que se llama folclor son danzas que tienen cualidades que justamente muchas veces no están en lo que se llama danza contemporánea o en las prácticas de la danza contemporánea toda danza es cultural la danza contemporánea también lo es y es expresión de una cultura que va transformándose vertiginosamente con el siglo XX y que hoy en día es una cultura tremendamente diversa que ha tenido que deseuropeizarse y ha ido recuperando y yo creo que es por eso que estamos aquí en este y que la invitación del apago tiene mucho que ver con este gesto que está ocurriendo a nivel mundial hay una búsqueda hay un agotamiento de la cultura hegemónica llamada occidental que eso ya es muy colonizador ¿no? cuál es el oriente igual es el occidente hay un agotamiento de esa cultura capitalista estereotipada muy normativa muy violenta muy estereotipada que las mismas culturas hemos ido haciendo este proceso de como defender y rescatar las tradiciones en un proceso muy dinámico se rescatan las tradiciones para reformular la propia cultura la propia relación con la corporalidad con el arte con el conocimiento voy a si me avanzas un poquito la ponencia voy a mencionar algunos hechos para ir cerrando voy a afirmarme de que todo este proceso que llamamos posmoderno ¿no? en que la cultura moderna se rompe se destroza y empiezan a aparecer a emerger nuevas reformulaciones culturales el hecho de que todo el mundo baile danza árabe el hecho de que todo el mundo baile flamenco porque es impactante que en todo el mundo se baile danza india ¿no? al punto que de pronto llega como a chocar o sea de pronto uno ve una japonesa bailando flamenco de una manera virtuosísima ¿no? y es 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 muy fuerte lo que ocurre ahí ¿no? como como esta posmodernidad que donde yo creo que las prácticas de danza tienen un lugar muy importante yo voy a validar la fuerza de lo impuro y voy a decir ninguna cultura es pura por mucha pretensión que tenga de serlo el flamenco es expresión de una de un intercambio cultural muy potente de la herencia de la herencia árabe de la herencia judía y de la mezcla cristiano judía árabe que se da en la cultura árabe y guandaluza por ejemplo en el medio de español el folclore latinoamericano el folclore chileno es una mezcla de raíces indígenas con esa matriz árabe y guandaluza la cueca tiene raíces árabe y guandaluzas Chile por ejemplo en Chiloé está el romancero de Chiloé que tiene el mayor acervo de romances árabe y guandaluces y que se cantan como folclore chileno que se sienten y se experimentan como folclore chileno en Chiloé con modificaciones de las letras yo creo que Chile tiene el mejor ejemplo de que lo que se llama folclore es arte en la Violeta Parra por ejemplo la Violeta es folclorista o es artista yo creo que como ella hay muchos personajes alrededor del mundo que han mostrado que el arte que conserva identidad cultural pero al mismo tiempo cuestiona la identidad cultural es posible y yo me voy a agarrar de esa noción para pensar es la manera en que yo he pensado mis prácticas de danza hasta el día o sea totalmente digamos ¿ya? ¿y cuáles son los detalles de la historia de los cuales me agarro y con esto quiero ir terminando si me avanzas porque mi memoria es más o menos frágil me voy a agarrar de de algunos detalles por ejemplo en la historia de la danza contemporánea fíjense que la danza contemporánea nace de dos personajes que primero que nada son mujeres a diferencia de la danza académica que la crea un hombre que tenemos que acordarnos que el día de la danza es el 29 de abril porque es el cumpleaños del creador del ballet ya pero en Estados Unidos aparece una señora que se llama Isadora Duncan y aparece otra señora que se llama Luis Fulier que primero Isadora Duncan que funda la danza contemporánea primero que nada no era bailarina y nunca tomó una sola clase de danza ella simplemente era talentosa era muy osada tenía una historia de vida extremadamente trágica cuestión que no es menor porque yo creo que eso le dio una enorme fuerza para cuestionar el orden social que como mujer la iba a dejar relegada a trabajar en trabajos muy menores y ella construye una danza fíjense inspirada en la observación de la cerámica griega que tenía escenas de danza y ella reproduce los contrajes de inspiración griega unas danzas con música con música de su época y con música clásica totalmente innovadoras y funda junto a Luis Fulier al mismo tiempo en la misma época lo que ahora llamamos danza contemporánea por otro lado Luis Fulier que no sé cómo se pronuncia yo lo digo así pero la verdad es que mi mi francés o sea fatal que me disculpe ella porque no bueno así se escribe ¿no? ella era una bailarina de cabaret de la misma manera en que en el mundo egipcio las bailarinas de cabaret crean una cuestión totalmente nueva que trasciende el mundo y que hoy día se baila en todo el mundo ¿no? de la misma manera que transforman la danza en Occidente ocurre lo mismo en Estados Unidos ella era una bailarina de cabaret estamos hablando de la primera mitad del siglo XX que por una cuestión social se traslada a Francia se convierte en un hit ¿no? y ella era una amante de la ciencia y lo que ella hace es usar unos velos muy parecido a lo que se usa en la danza árabe esos velos de Isi ella proyecta unos velos y los mueve en el espacio con una proyección de luces porque ella estaba muy alucinada con las teorías sobre la luz era un momento histórico en que se había descubierto que la luz era onda y partícula simultáneamente y ella transforma la danza de esta manera y se le reconoce hoy día como fundadora de la danza contemporánea ni una de las dos nunca tomó una sola clase de técnica de ballet voy a poner otros ejemplos en la música flamenca por ejemplo y en la danza flamenca que yo creo que es un estilo donde queda muy clara como la tensión entre tradición e innovación entre la tradición y lo contemporáneo Paco de Lucía viene a Estados Unidos por primera vez y hace una gira por América crea entre dos aguas la rumba que lo hace famoso en el mundo la improvisa durante la gira llega a Perú en Perú le regalan el cajón peruano y cuando vuelve a España vuelve muerto de miedo por el rechazo que la comunidad flamenca iba a tener de lo que había hecho de la improvisación de validar la rumba que dentro del flamenco es uno de los palos menores o de los palos que son rechazados por su impureza por su impureza y vuelve con miedo y él lo dice lo mismo le pasa al camarón o sea Paco de Lucía el gran maestro de guitarra flamenca que hoy día es adorado vivió la angustia de volver a su comunidad y vivir el rechazo de su familia y de su comunidad y lo mismo le pasa al camarón después que hace la leyenda del tiempo recibe muchas críticas y le dice a su productor el próximo disco va a ser de flamenco puro nunca más hacemos esto nunca más sonidos electrónicos en un disco de flamenco nunca más sonidos indios en un disco de flamenco le pasa lo mismo a Israel Galván yo creo que él es un ícono de la danza contemporánea mundial que la primera vez él es un niño prodigio que tampoco jamás tomó una clase de danza que no fuera con sus padres un niño que hoy en día sería considerado un niño maltratado ¿no es cierto? gana todos los premios hace todo lo que tenía que hacer en el flamenco bueno ya hice todo lo que había que hacer ahora voy a hacer lo que yo quiera es denigrado y humillado públicamente la primera obra en que él hace simplemente lo que quiere hacer y sale al escenario vestido de mujer por ejemplo o tiene una escena en que baila dentro de un ataúd ¿no? entre muchas otras imágenes muy fuertes de su obra se tiene que ir de España para poder hacer su trabajo creativo y vuelve con honores a un concierto que les ruego lo vean se llama Arena y que fue un material para que uno de los principales teóricos de arte contemporáneo D.D. Werman le dedicara un libro completo El Bailador de Soledades a lo que él hace en esa obra donde queda claro que la posibilidad de de crear una autoría dentro de un cuerpo formado con una tradición estrictamente flamenca un cuerpo donde el ritmo está inscrito en su corporalidad de una manera es imposible que no baile flamenco haga lo que haga el flamenco va a estar en su corporalidad ¿no? Otro detalle de las danzas tradicionales por ejemplo para mí fue muy significativo escuchar a la gulao Zapera que es una mujer muy importante en el mundo calvelia ¿no? de las tribus gitanas indias donde ella cuenta la historia de lo que nosotros llamamos el traje tradicional calvelia lo creó ella hace menos de 20 años en contra de su comunidad lo creó recibiendo las críticas de su comunidad diciéndole al negro trae mala suerte no lo hagas y hoy en día si alguien va a llevar el calvelia al mundo si alguien va a hacer un espectáculo de calvelia va a intentar que el traje sea negro para ser fiel a la tradición india ¿no? entonces estos hechos a mí me parecen súper importantes para mostrar o dejar en evidencia el nivel de construcción que siempre las culturas son construcciones construcciones creativas construcciones móviles construcciones que están en movimiento de la misma manera que la danza está en movimiento y que cuando decimos la palabra tradición estamos enunciando una historia de cambios al mismo tiempo que estamos enunciando una historia de formas estéticas que requieren y que necesitan conservación ¿sí? entonces y la danza contemporánea hoy día es una es un paraguas para una práctica enorme de danzas muy diversas donde lo académico es cuestionado permanentemente y donde las búsquedas de los intérpretes recurren a conocimientos de otras culturas a prácticas de danza llamadas tradicionales para reformularse ¿no? una de las principales bailarinas contemporáneas chilenas la Carmen Buchat una mujer que ahora va por los 80 años recibió como instrucción de su maestro de danza en Estados Unidos que practicara catac indio para que desarrollara el sentido del ritmo y eso transformó ella hoy día está viviendo en el sur aprendiendo danzas mapuches con comunidades mapuches ¿sí? y y de ahí en adelante la impronta del catac se cuela en sus creaciones ¿no? se cuela la necesidad de esa sonoridad de los instrumentos no de la no de la forma de la danza pero sí de elementos que transformaron su corporalidad al pasar por el catac ¿sí? lo último para cerrar voy a compartir con ustedes lo que yo rescato del mundo de la danza contemporánea y del mundo de las danzas tradicionales de la danza contemporánea rescato la posición crítica respecto de la cultura la danza contemporánea asume la complejidad de la realidad social asume una crítica al poder hegemónico asume una crítica a las categorías de clase de raza y de género sobre todo es una muestra de la deconstrucción del lugar de la mujer en el orden social y el concepto en la danza contemporánea de intérprete cada vez más es de un intérprete creador que tiene espacio para poder iniciar sus procesos creativos a partir de necesidades personales importantes y por otro lado de investigación hay un valor en la investigación enorme y por otro lado quiero mencionar lo que para mí ha sido como el tesoro de haber practicado danzas tradicionales yo creo que en las formas en las danzas tradicionales en las danzas que yo he practicado que son danzas gitanas indias danza oriental un poco de folclore chileno danza judías lo que yo encuentro ahí es es que los movimientos contienen conocimientos ancestrales formas de pararse sobre la tierra y de despegar conocimiento conocimiento que muchas veces es muy espiritual pero por sobre todo me rescato de esas prácticas de danza la posibilidad de moverme como un otro un otro distinto a mí de ahí surge el nombre de la última obra en la que trabajé que se llama La danza del otro cuando yo empiezo a practicar una danza que no es de mi cultura mi cuerpo siente la extrañeza y yo creo que esa experiencia de extrañeza la sensación de que el cuerpo no responde de que hay todo un ir hacia el moverse distinto es para mí una metáfora de cuestionamiento de lo propio que es necesario para crecer ocurre a nivel del otro personal de conocer un otro distinto a mí por definición me implica ponerme a mí en cuestión pero conocer a otro de otra cultura me permite cuestionar mi propia cultura eso me pasó practicando danzas gitanas me pasó practicando giro sufi me pasó practicando la noción de danza como meditación y también me pasó practicando danzas latinoamericanas eso no sé si sigue el powerpoint no sé en qué terminaba no me acuerdo si había otra lámina después perdón 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 a ver ah qué lindo sí y después había una como para cerrar entonces para mí la importancia de estas reflexiones es más allá de construir prácticas contra la violencia que me parece que ya es bastante creo que lo que nosotros hacemos bailando danzas de otras culturas es una práctica contra la violencia me parece que también radica en los métodos creativos sobre todo para las personas que necesitan vitalmente realizar una creación propia autoexpresiva pero al mismo tiempo crear comunidad dentro de la danza como lograr articular prácticas de integración real entre quienes practican distintas formas de danza y por una cuestión de protección y defensa de la danza propiamente tal que ha ocupado históricamente un lugar de arte menor eso eso chicas para terminar oh estoy que exploto gracias por escucharme con tanta paciencia oye te tiran corazones aquí mira corazones 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 aplausos y corazones estoy que exploto o sea de verdad me parece impresionante perdón que me tome la palabra nunca lo hago pero este tema me llegó mucho tiene mucho que ver con no solamente con lo que hago sino que cómo lo hago y lo que he pensado últimamente y me parece impresionante muy poderosa la manera en que lo aterriza porque a veces una piensa estas cosas y se va tiene fuentes tiene reflexiones pensamientos citas pero es difícil hacer el cruce y tener una opinión y creo que tu ponencia se basa en eso en una en una opinión súper clara súper una visión y eso es lo que necesitábamos sobre este tema me parece además que tengo que decir que busquen las obras de Elizabeth junto a su ensamble Agua de Luna yo siento que todo lo que habló se ve reflejado en ese trabajo entonces es muy interesante de verdad muchas gracias porque creo que a todas las que nos gustan la tanza tradicional y que a veces tenemos miedos como de los límites y nos preguntamos mucho eso creo que esto nos da muchas luces si alguien quiere comentar algo no sé como Ivana si pregunten por favor cuando las piezas son así como tan poderosas una que a medida como ¿qué voy a decir? ya Marcia ¿tú quieres decir algo? la verdad no mucho que preguntar porque más que preguntar uno es como que se abre como miles de cuestionamientos de cierta forma pero más que nada como agradecer a Elizabeth porque cuando por ejemplo estudiando contigo Pau o viniendo del ATS o de donde yo nací como puede así decirlo de la danza que llega un momento en que rescatas como todas esas danzas pero al mismo tiempo como dices como puedes hacer la propia como puedes hacer una expresión propia cuando admiras todas esas danzas y después que no se forme como una caricatura o hacer alguna creación que no sea una como representación más de lo mismo porque uno no quiere eso pero para llegar a eso tienes que pasar por un proceso que muchas veces es de porrazos o es de reflexiones que las quisieses tener como no en dos años sino que en un mes porque quieres llegar a concretar algo entonces me gusta mucho como la forma desde tú desde donde tú vienes también desde tu forma de pensar es como lo lo concretas porque me ayuda mucho a mí también en ello a mí me gustaría decir que hay un hay un detalle que a mí siempre me pareció tan impactante y que es que que es que para para dar pasos en el mundo de la danza se requiera tanta valentía es como lo que nos pasa a las mujeres con tener que salir a la calle como salir de noche no sé es horrible que para poder crear a mí me parece el ejemplo de las dos bailarinas que les mencioné la Isidora Duncan o la Luis Fulier como como que implique bancarse tanto rechazo y tanta crítica como que implica renunciar a los privilegios que te da hacer algo reproductivo a la tranquilidad que produce hacer la danza como hay que hacerla ¿no? yo encuentro súper loco que haya que ser valiente para me encuentro increíble eso me produce me impacta mucho ¿no? y da miedo a mí me pasa y me gustaría compartirles eso yo cuando me acerco porque yo hago esfuerzos así un poco como la Pau ¿no? el año pasado traté de montar un seminario para el día de la danza me acerco a los bailarines contemporáneos y voy con susto voy con susto y tengo como que explicar no mira es que yo me formé así mi formación en danza es totalmente informal por ejemplo ¿ya? y y es loco eso es loco que se den por eso partí con la cita de Braunstein de de que la relación interdisciplinaria es de ignorancia y humillación o sea así como pasa me pasa a mí cuando yo en mi trabajo en violencia de género me tocó trabajar mucho con abogados pasaba exactamente lo mismo o sea los abogados descalifican los psicólogos los psicólogos descalifican a los abogados los psicólogos a los médicos los médicos a los ingenieros los ingenieros a los psicólogos es como es una locura es súper potente asumir eso que que sea así que se dé así en la práctica oh claro caballero bienvenida que buena verte aquí levantaste la mano hola sí bueno yo quería comentar me encantó tu ponencia Elizabeth me hizo mucho sentido porque bueno yo he estudiado mucho lo que son las fusiones desde desde el purismo digamos un poco también y me he dado cuenta bueno yo he estudiado muchos tipos de danza y me he dado cuenta que en realidad actualmente no hay ninguna danza que sea absolutamente pura entonces claro hay tradición hay ancestralidad hay hay bases ancestrales y todo pero siempre hay una influencia de de otras culturas de otras danzas de de otras cosas de entonces como que no hay nada absolutamente puro 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 y también así hay también o sea y así en el fondo se mueven se mueven las culturas y se mueve la danza digamos y evoluciona y se transforman entonces como que no hay así como que no yo soy súper tradicionalista es como que en cierta manera como que entre comillas eso no existe prácticamente ya y también destaco mucho lo del lo del lo de la danza desde el punto de vista del otro porque en el fondo la danza se transforma se va transformando de persona a persona porque todos somos entidades distintas y la danza se ve distinta en una persona o en la otra o en la otra y también es transformada por tus propias experiencias entonces ahí es donde surgen los sellos personales entonces un poco como que me hace ruido esta cosa como de los clones como de querer copiar el otro de querer copiar la otra danza así exacta 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 porque ahí te anulas como persona y no y no floreces en la danza y no florece tu danza entonces eso lo destaco mucho gracias sí me gustaría comentar a propósito de lo que tú dices ¿no? como yo en un momento de la ponencia decía claro yo creo que a nosotros nos cuesta mucho pensar las cosas en clave tensión o sea en asumir como cierta tendemos a construir contradicción donde uno podría pensar una tensión creativa ¿ya? por ejemplo creo que hay una tendencia a pensar tradición y creación de la misma manera en que se piensan las danzas tradicionales y la contemporánea como si fueran polos contradictorios y no como tensiones creativas ¿ya? entonces a mí me parece que lo complejo no tiene que ver tanto con que hayas o sea a mí me parece súper válido que hayan personas que necesiten concentrarse en el trabajo de la conservación de movimientos tradicionales y de prácticas tradicionales ¿ya? y que eso es muy comprensible frente a la violencia ¿no? yo creo que lo más potente que yo he vivido en este punto tiene que ver con las danzas mapuches ¿no? es como lo traumático en relación a la colonización se pone en juego muy potentemente cuando alguien que no es mapuche quiere aprender una danza mapuche ¿sí? justamente porque lo que está de fondo en esa cosmovisión es que el concepto de danza es incompatible con el concepto de danza occidentalizado ¿ya? entonces me parece interesante que nos poder poder como entender que la cosa es compleja que es problemática y que uno va tomando la posición que puede tomar digamos yo creo que el problema es cuando una cosa invalida a la otra es como el problema empieza cuando alguien que se siente súper identificado con el flamenco tradicional y que lo quiere cultivar y lo quiere cuidar le tira tomate al Israel Galván ¿cachai? ese es el problema el problema no es que yo creo que hay que pensar la cosa como una coexistencia de prácticas que contienen tensiones que las podemos volver contradicciones incompatibles o las podemos pensar como tensiones creativas claro si no mi reflexión digamos yo como igual que tú digamos es súper válido querer apegarse mucho a la tradición claro pero generalmente hay una crítica y un castigo desde los puristas hacia los que quieren modernizar y crear otras cosas desde desde el desde el desde el mismo purismo digamos porque ahí está la base digamos ¿cachai? entonces pero siempre hay una crítica hay un así como tirar los pies para abajo y decir no que eso no es y entonces yo creo que esta coexistencia de la que tú hablas es súper importante que se dé porque es la única forma de que crezca la danza también y sea también valorada por otros si claro si te fijas los espacios que nosotros tenemos en Chile para poder mostrar la danza para poder compartirla están tremendamente segmentados por las nociones de estilos o sea es impresionante que hay escenarios donde no vamos a poder estar nomás ¿cachai? así es simple es es muy fuerte eso es muy fuerte esa la 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 las estructuras de inferiorización que se reproducen en en el mundo de la danza ¿alguien más? ya me voy a aprovechar yo yo siempre trato de dar la palabra a otras pero si sobra tiempo bueno porque de verdad esto da para un encuentro entero creo para quienes nos interese de hecho yo he pensado en algunas ocasiones se me ha cruzado como que el encuentro tenga un tema pero lo he abandonado la idea porque me gusta la diversidad también como que estoy ahí pero este sería definitivamente un tema de encuentro creo creo que mucho mucho para decir lo que te quiero preguntar te quiero comentar un par de cosas pero te quiero preguntar algo lo que quiero comentar es que me hace mucho sentido que bueno que lo diga que las danzas tradicionales están vivas están vivas y están en permanente cambio yo creo que quienes nos dedicamos a las danzas tradicionales étnicas con identidad pasamos por un proceso hay como una maduración hay un momento en que somos puristas sí yo el 2006 2007 hasta el 2012 creo me acuerdo del momento lo era y condenaba a la gente precisamente del mismo medio que no tenía esa mirada yo creo que es parte de la madurez también como darse cuenta cómo funciona estando sobre todo ahí adentro quiero poner un ejemplo que sé que las puede como puede ejemplificar lo que estoy diciendo tiene que ver con las gawasis a veces siento que las gawasis son tratadas como piezas de museo como que queremos que sean tradicionales queremos que sean de la perigie queremos que sean las pioneras pero hay otras gawasis están las gawasis del delta que nunca vemos que nunca consideramos y que bailan contra que dos piezas y que están bailando xavi con rebaba entonces me parece que hay que abrirse también y hay que tener la empatía para ponerse en esa cultura de verdad y cuesta porque a veces a una le mata hasta le pueden matar la magia pero bueno así es así es eso quería contar y lo que te quiero preguntar Eli para ir cerrando es sobre la apropiación cultural que es un tema que hoy ahí estamos que opinas en función de lo que tú expusiste es un tema muy difícil ese me lo cuestiono yo mucho también mira claro me pasa que cuando uno comprende yo creo que la cuestión de la apropiación cultural es una reacción a a historias muy violentas y muy traumáticas para los pueblos entonces es muy comprensible y muy necesario que esté puesto en juego creo yo porque es una obligación de pensar esa violencia que hay detrás del modo en que yo creo que la cultura hegemónica o la cultura occidental que hay algunos que lo llaman capitalismo mundial integrado para decir al final es una sola cultura que está irradiando en todo el mundo tiende a eso tiende a eso como lo voy a poner en el ámbito del feminismo por ejemplo es como o de las disidencias culturales de los movimientos disidentes lo que hace el capitalismo es tomar algunos signos y ponerlos llevar y sacarles su contenido subversivo sacarles lo problemático higienizarlos y convertirlo en cultura de masa entonces WOM para mí por ejemplo es como el mejor ejemplo de esa operación de limpieza de la disidencia entonces ya la imagen de la disidencia sexual por ejemplo queda comercializada es como las chicas ultra erotizadas entre ellas como super como empoderadas esos esos como resabios del punk que uno ve de pronto en los chicos que se ponen los pelos de colores se rapan un pedacito pero que su manera de pensar es totalmente neoliberal capitalista etcétera y del punk lo único que queda es una una iconografía entonces yo creo que algo así ocurre con eso es como yo creo que la demanda de 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 apropiación cultural nace de la rabia de ver cómo los los signos del imaginario propio empiezan a circular con significados tergiversados ya y mira me pasa lo mismo que con el con el lenguaje inclusivo o con lo que está pasando con la disidencia sexual es como yo te diría claro tiene sentido porque no han sido respetados pero si yo tengo un sentimiento de respeto por el otro me parece que desde donde nace tomar el gesto de la otra cultura hace la diferencia ya si va desde el intercambio creativo entre las culturas o va desde desde una desde usarlo desentendiéndose de lo que ese signo trae es como me pongo el turbante en la cabeza pero no no soy capaz de poner en mi performance lo que trae ese símbolo eso me pasa a mí como que encuentro que desde donde se hace hace toda la diferencia y creo que hay que recordar siempre que si bien es una demanda comprensible por las historias traumáticas siempre que hubo violencia siempre que ha habido violencia hay intercambios creativos para mí yo me afirmo mucho me sirvió mucho entender esto desde la matriz árabe y guandaluza porque en el medio español se construye una matriz y ahí en eso se basa mi último trabajo donde al mismo tiempo que hay una inquisición asesinando expulsando castigando a alguien de la otra cultura o sea cristianos eliminando judíos y musulmanes en 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 esa misma matriz ¿no? los sabios y los místicos de las tres culturas traducían los textos y en ese gesto de traducción había muchas creaciones donde la influencia de la otra cultura estaba presente hay una biblia que tiene iconografías cristianas judías e islámicas en la materialmente en la misma y que se conservó ¿no? y como eso las sinagogas los templos la o sea hay mucho los conocimientos los avances sociales fueron fruto de ese intercambio yo creo que una cosa es la apropiación cultural y otra cosa es el intercambio creativo entre las culturas y creo que ahí yo me agarro de ahí para situarme pero siempre desde la posición de comprender que cuando alguien reclama apropiación cultural lo hace con mucha razón maravilloso cierre ya estoy atrasada pero nos podía dejar de ya le ha dicho a Paula Elena la vengo esperando ahí pero nos podíamos dejar de comentar porque esto está muy potente muchas gracias de verdad gracias por todo por el tiempo que te diste en este momento personal zarálgido gracias a todas un minuto y volvemos con Paula Elena que va a hablar de la plenipausia yo la quiero ver gracias gracias gracias